Y en este nuevo resumen de hoy veremos lo mejor del partido entre River y argentinos, lo más destacado de Europa, brillando con el Liverpool City y el encuentro del Barcelona, el lamento de Kylian Mbappé, la denuncia Cristiano Ronaldo, las repercusiones en Boca, todo lo mejor de la fecha del torneo argentino y mucho más. Buen día o buenas noches para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a este nuevo resumen, en donde bueno, no puedo estar tan expresivo como siempre, como notaron estoy medio hinchado, me operaron de una muela que tenía ahí de urgencia, así que ayer sufrimos, hoy ya estamos mucho mejor, por suerte ahí tuve con todas las pastillas, tengo ahí todo un armamento de medicaciones, así que bueno, estamos mejor y ya podemos hablar mejor, podemos modular, así que vamos a tener un mejor resumen que ayer. Gracias por todo su aguante, les quiero grabarme acá para agradecer por todo su mensaje, la verdad se pasaron, hoy tenemos una dosis súper importante, es domingo, es día de fútbol, así que con todo preparado, mi nombre es Joaco y ya sin más decir, vamos a meternos en este gran resumen de hoy. Y este resumen lo arrancamos mucho más arriba que ayer, intentando no trabarnos como le pasaría a este arquero en la Liga de Australia, que volvió difícil lo fácil, enredándose con esta pelota que avivó a su rival, que terminó ganando un penal por su tacle, para empatar a los 89 minutos, un bajón que también sentiría James Rodríguez, que tras quedar sin chances de ir al Mundial con Colombia, no encuentra más sentido en seguir jugando en la Liga de Qatar, por lo que está presionando para que lo dejen irse, llegando a no presentarse a jugar en una actitud que lo está dejando muy mal parado en su club, y hasta en los posibles que lleguen. ¿Y qué será del futuro de James? ¿Lo agarrará algún club europeo o terminará en la MLS? Y lo que sorpresivamente terminaría fue la vida del Catania, el histórico club italiano que cayó en la quiebra, y la federación italiana terminó ordenando su desaparición, dejando apagada la luz del lugar, en donde supo jugar el Papu Gómez y dirigir a Telcholo Simeone. Y ya que estamos en la Serie C, no hay que pasar por alto el golazo que se mandó este arquero, que en el último minuto con todo empatado, de la desesperación, intentó tirarla para los delanteros, sin saber que su saque terminaría dentro del arco rival, para lograr el agónico triunfo 2-1. Tranqui, ¿no? Y otro que tampoco pararía, fue Carlitos Tevez, que siguió con su gira italiana, visitando varios clubes como el Inter o el Milan, para mirar entrenamientos, y sobre todo charlar con los técnicos, rumoreándose que estos serían los primeros pasos, para que empiece a formar su carrera como DT. ¿Y te lo imaginás al Apache entrenador? ¿Cómo crees que le iría? Y con estas capacitaciones, creo que estamos más que preparados para meternos en la Serie A, acompañados por OneFootball, la aplicación que te podés descargar gratis en la descripción, para vivir. ¿Cómo el Lazio le ganaría 4-1 a Genoa, con un hat-trick de Ciro Immobile? ¿O cómo el Napoli, por culpa de este golazo de Nico González, desperdiciaría su chance de ponerse arriba, cayendo 3-2 de local contra la Fiorentina? Aún así, el líder Milan, le daría un nuevo guiño al empatar 0-0 con el Torino, dejando otra vez con vida a todos, inclusive a la Juventus, a falta de 18 puntos en juego. ¿Y quién terminará gritando campeón? Y con esta tan ajustada Serie A, OneFootball nos trasladaba a Inglaterra, que ayer destacó por la humillante goleada del Tottenham, Alaston Villa de un Dibu Martínez, que no pudo contra un son viral, pero por Reguilón, el jugador que estuvo presente imitando todos los festejos de ayer. Un personaje divertido, muy distinto a la gracia que causaría Cristiano, después de su día de furia de ayer, destacando entre tantos enojos, por el que tuvo con un hincha, reventándole su celular al piso. Un hecho repudiado por el mundo, del que Ronaldo se mostraría arrepentido, pidiendo públicamente disculpas por su reacción, y aprovechando para invitarlo al niño, a Old Trafford, a ver un partido del United, permitiendo conocerlo. Aún así, las cosas se tarean lejos de solucionarse con esto, porque saldría a hablar la madre del hincha, muy enojada con Cristiano, al confesar que su hijo sufre de autismo, y quedó muy sentido psicológicamente por el golpe, y el gesto violento de Ronaldo, por lo que le terminó haciendo una denuncia a la policía, por lo que el portugués, ahora podría tener que enfrentarse a un juicio, en el que debería pagarle a la familia una costosa multa. Y para vos es justo, ¿cómo resolverías este problema? Y con tanta polémica, la fecha de Premier siguió con el sorpresivo triunfo 2-0 del Brentford, ante el West Ham, y con el partido clave, entre los dos líderes del torneo, City y Liverpool, ambos protagonistas que medían sus fuerzas en un encuentro que podía definir la liga, en donde viviéndolo como una final, en un arranque frenético, De Bruyne aprovecharía la dormida de los Reds, para tomar la lanza y desenfundar un tiro afortunado, que por un desvío, terminaría dentro del arco de Alisson. Aún así, los del club responderían con el juego asociado rápido, que tanto sufre el City, sumando rápidas combinaciones para sorprenderlo con el solitario Jota, armando un partidazo en el que Gabriel Jesús no quería hacer menos, y en otra desatención del Liverpool, se haría sentir para definir así el 2-1. Pero, esta historia tenía más para contarnos, porque en la segunda mitad, club retocaría sus esquemas dominando ampliamente todas las líneas de juego, encontrando la llave con este paso de Salah, a un preciso maní, que al ángulo, clavaría el empate, frustrando fuertemente a Guardiola, que se tuvo que conformar con el 2-2 final, manteniendo su liderato, pero solo por un punto. ¿Quién terminará gritando campeón de esta Premier? Y acordate que si querés vivir el fútbol así como nosotros, no te puede faltar OneFootball, la aplicación que te podés descargar gratis desde la descripción, o escaneando el código QR en pantalla, para disfrutar de los mejores datos, estadísticas, noticias, y el minuto a minuto de cada partido, sin importar en dónde estés. Así que hace como esta comunidad y bajate la hora, así nos vamos con toda Francia, que después de la nueva exhibición del tridente del PSG, con los tres hat-tricks de ayer, en otro alto show, que festejaría a Neymar desde su casa jugando al counter, y volviendo a chicañear a los periodistas que lo trataban de borracho, a su vez, lamentaría a Mbappé por encontrar justo ahora, el mejor funcionamiento, cuando ya están afuera de la Champions. Y ante estas palabras llenas de pena, se armó el debate, que quiso decir Kylian con esto, ¿dejar abierta una puerta para aprovechar este funcionamiento para la próxima temporada? ¿O será más que nada un lamento, al estar disfrutando ya los últimos partidos acá, antes de su despedida? Por lo pronto Vinicius ya le tira a todos los guiños en Instagram, para intentar seducirlo, a que llegue al Real Madrid, que tras la victoria del resumen de ayer, sería viral por el trato a Bale, que después de dos años volvió a jugar por la liga con sus hinchas, que lo llenaron de insultos al considerar que no le importa ya el club, algo que poco calentaría al galés, que a dos meses de marcharse libre, se rió irónicamente de este trato. Y vos, ¿cómo lo recordarás a Bale? Y de este debate en España, la pelota la terminaba de mover el Barcelona, que tenía enfrente su partido contra el Levante, buscando los goles que se hicieron esquivo contra el Frankfurt por Europa League, en un duelo que tuvo a un inspirado José Luis Morales, que a sus 34 años, se metió a una jugada maradoniana para encarar a pura potencia, dejando como conos a los defensores, pasándose a todos, menos a Ter Stegen, que atento, achicó su tiro, salvado por Eric García en la línea. Aún así, los locales eran más, y con todo este envión para la segunda parte, encontrarían este penal por una falta de Dani Alves, que Morales esta vez no perdonaría, dando una sorpresa que podría haber sido mucho mayor a los 5 minutos, por esta mano barra codo de García adentro del área, dándole un segundo penal al Levante, que ahora Marti ya no podría concretar, bañando de esperanzas al Barça, que mejoraría con el ingreso de un vital Pedri, el protagonista de la última historia, que colaboró para la aparición del empate de Aubameyang, y fue clave 4 minutos más tarde, para colocar de primera, el 2 a 1 de la remontada. Aún así, esta imparable fuerza, era frenada por un insólito tercer penal, a favor del Levante. Ahora por una falta del englet, que Melero mandaba a guardar, volviendo a empatar, parecía que se le escapaba, el tren a Xavi. Pero, agónicamente, aparecería el salvador de Young, poniendo otra vez la cabeza, para ganar 3 a 2, a los 93 minutos, manteniendo la fe, por una liga, en la que con un partido menos, siguen a 12 puntos del líder Real Madrid. ¿Y tendrán chances de una remontada? Y mientras aprovechas estos segundos, para suscribirte al canal, así nos ayudas a alcanzar los 860 mil suscriptores, en medio del Piti Martínez y Ramiro Funemori, aprovechaban su noche libre en Dubái, para conocer a Maluma, nuestra querida Sudamérica, aparecía con varias viralidades. En Chile, por ejemplo, abrió un fuerte enojo contra el árbitro, que no cobró este clarísimo gol, que para el línea no entró, despertando toda la furia, que también sentiría en Colombia, Teo Gutiérrez, que se cruzó contra su compatriota Miguel Borja, en el partido entre Cali y Junior, tratándolo de haber dejado mal parada, la selección cafetera en las eliminatorias. Más alegrías, llegarían con Nacho Fernández, al firmarle a un colombiano, hincha de River, su camiseta del millonario, haciéndose muy querido, por el buen trato a los hinchas, que guardan los mejores recuerdos, por todo lo que hizo en el fútbol argentino, que hoy seguía calentando con todo con su fecha 9, que después de todos los partidos que vivimos ayer, habría una importante baja, porque en medio Colón sufría la rotura de ligamentos de su 5, el Kili Vega, Godoy Cruz confirmaría el despido de Flores, el famoso traductor, que tras empatar con Arsenal, se sumó a la lista en la que también se agregaría el Vasco a Kozabal, que sin encontrar soluciones, presentó su renuncia como técnico de Atlético Tucumán, al conseguir solo una victoria, en 9 encuentros, llegando con esto ya a los 8 técnicos, que abandonan sus clubes, en lo que va del año, y fue una buena noticia, del Tomba y del Deca, y con esta fuerte decisión, la intensa jornada, seguía con la victoria de Banfield, ante Patronato por la Vivada de Galopo, que vio un gran agujero en la barrera, en donde ingresaría su bomba, para ganar 1 a 0, por otro lado, estudiantes no quería hacer menos, de lo que hizo Defensa ayer, y en un inmenso partido, goleó 5 a 0 a Central Córdoba, con un brillante partido del histórico Mauro Bocelli, que a sus 36 años, daría la nota al clavar, un hat-trick, para convertirse en el goleador del torneo, con 7 tantos totales, cerrando el show de la plata, con el siempre presente Loco Díaz, y con Del Prete, y su precisa definición, ante todo el prendido 1. En el debut del DT de Felipe, Platense se la ponía muy complicada a Racing, cerrándole los caminos, y planteando un partido muy trabado, que parecía destinado al empate sin goles, sin embargo, pasados los 90 desde el VAR, encontraron una mano del calamar, que no dudaron en cobrar penal, para que Edo Incardona, en su regreso a las canchas, sin desaprovechar la ocasión, ponía el agónico 1 a 0, para quedar a dos triunfos más, de la clasificación a la siguiente ronda, siendo con esto Racing, el único invicto en el torneo. Y antes del viaje al Monumental más, habría varias repercusiones en Liniers, después del polémico empate entre Vélez y Boca, en donde como vimos, el VAR no cobró un penal para cada lado, aunque para el DT del Fortín, para ellos fue peor, ya que era más claro por la mano de Varela, sintiéndose más robados que Boca, ¿vos pensás lo mismo? Bataglia por su lado en otra postura, ¿le daría la razón al VAR? confiando en su sinceridad. Aún así, menos tranquilo estaría el DT, para hablar del tema de Agustín Almendra, cerrándole otra vez las puertas al jugador, a pesar de todos los rumores que indican, que volverá a jugar en el primer equipo, en las próximas semanas. Yo ya fui muy claro, muchachos, no quiero redundar en un tema, que la verdad que se hace denso, claro en mis declaraciones, cuando hablé en su momento, así que no tengo por qué volver a aclarar otra vez las cosas. Y esta postura, sería igual respetada por el Consejo de Fútbol, que aceptó la medida de Bataglia, aunque también aclaró, que van a defender a Agustín, como un patrimonio del club. Nuestro entrenador, de primera división, tiene la potestad, y nuestro respaldo, para tomar las decisiones, que él crea convenientes. Y nosotros también, como Consejo de Fútbol, de proteger, de fortalecer, de recuperar, de ayudar a este muchacho, para que salga adelante, para que sea feliz jugando al fútbol, para que su nena, lo vea brillando en la cancha, como acaba de serlo hace un día, y para que realmente, el mundo boca lo pueda aprovechar. Y con esto, ¿qué será de Almendra? ¿Volverá o seguirá en la reserva? Y con este debate, que sigue retomando en los pasillos, Bataglia cansado de tantas críticas e insultos, ¿no se quedaría callado? Ante un joven plateísta de Vélez, haciéndose viral por su lección con altura, Y vos, ¿qué pensás de Tecruce? ¿Bancás el consejo del DT? ¿O crees que no debería haberle respondido? Y en medio boca ya se entrena sin descanso, pensando en a Libertadores, la gran jornada, cerraba sus puertas en el Monumental Más, su nuevo nombre publicitario, que en su estreno, recibía el partido entre River y Argentinos, en una jornada emotiva, al tener presente, a los 76 veteranos de Malvinas, hinchas de River, nombrados como socios honorarios por defender a la patria, a la par los hinchas le preparaban también un gesto de cariño en las tribunas, en paralelo Gallardo tenía una mañana más preocupada por Robert Rojas, al conocer que tras su operación, sufrió de un problema en la circulación de su sangre, por lo que tuvo que ser monitoreado por los médicos, por suerte el defensor terminó estable y tranquilo, siendo este solo un susto, para recuperarse con normalidad, dejando tranquila a su familia, y sobre todo a un River, que con la mirada también en la Libertadores, después del deseo que vimos ayer del City, por otra de sus joyas, pensando en la Copa de la Liga, apostó para esta tarde, por un mix entre titulares y suplentes, parando Armani, en la defensa Herrera por Rojas, Pablo Díaz tras el coronavirus, Martínez y Gómez por Casco, en el medio Zuculini por Enzo Pérez y Enzo Fernández, más adelantado Palavecino por Simón, y arriba tres atacantes con Suárez, Julián y Barco, y enfrente el millonario tenía un duro rival, el argentinos de un milito que mantenía igualado el historial contra Gallardo, con tres victorias para cada lado, producto de su firmeza en las líneas del medio, que supieron complicar y mucho al millonario en este último tiempo, una fórmula que el bicho, después de tres victorias en sus últimos cuatro partidos, en donde solo recibiría un gol, quería volver a encontrar para este cruce, en el que tras los problemas afuera del estadio con una policía, que detuvo a más de 150 barras de River, adentro de la cancha, argentinos quería sorprender rápido, tirando toda la carne al asador, yendo a buscar como sea el primer golpe, aún así tanto ataque del bicho dejaría muy adelantado al equipo, armando un hueco, que Zuculini lastimó, tirándole esta pelota a un Suárez beneficiado por el control rival, para escaparse contra la Ancilota, que parecía que lo achicaba, pero ahí sacó de la galera esta genialidad de definición, para picar con calidad el primer gol de la noche, pasado los cinco minutos, y argentinos empezaba a desesperarse, al ver que su plan se nublaba, y River ahí aceleró con su presión, para comer su salida, y robarle la pelota con un Enzo Fernández, que en un momento enorme no dudó, y sacó a Lucir, antes de los diez su potente pegada, sorprendiendo al arquero, que no llegó a despejar el segundo, lo peor de esto, es que el conjunto de la paternal, seguía sin reaccionar, ante un millonario que no tenía ánimos de frenar, y en esa intensidad, Julián, se encontraría una mano, por la que el árbitro cobraría un penal, que el bar anularía, al chequear, que era mano, pero afuera del área, pasando de un posible 3 a 0, a un impensado descuento, porque en una dormida de River, argentinos, con poca gente, dejó todo en la cabeza de Ábalos, que en medio de toda la defensa millonaria, sacaría la ventaja para poner, con su juego aéreo, el 2 a 1, poniéndose, otra vez de pie, ante el equipo de un Gallardo, que pondría a Quintero, por un lesionado barco, que a pesar, de manejar un poco más la pelota, volvería a padecer, de los intentos directos de argentinos, que antes del primer tiempo, casi tenían el empate, un anuncio que River, no pudo evitar, y en cuatro minutos del segundo tiempo, por una pelota parada, creada en el laboratorio de Milito, otra desatención del millonario, en la defensa, le costaría el tan temido empate, por el atento Villalba, que sin marca, cruzaría el 2 a 2, y ahora tiraba todas las malas, contra River, que sin encontrarse, era superado por todos lados, siendo una sombra, de la versión de los primeros minutos, dejando su esperanza en las manos, y hasta en la cara de Armani, que ya salvaba como podía al equipo, y Gallardo retocaría algunas funciones, pidiendo que vuelva a la presión de Julián, por la que encontrarían un error, en la salida del arquero, que Enzo Fernández, casi traduce en un golazo, que se estrellaría en el travesaño, aún así, ese sonido metálico, le daba fe a River, ese parecía ser el camino, por lo que apurando la chance, le quedaría ahora para Julián, que en un amague, limpiaría toda la defensa, para intentar definir un gol, tapado por la mano de Torren, que sería expulsado por su sacrificio, dándole este penal a Juanfer, que fuerte a un costado, la mandó adentro, para dedicarle la alegría, a su amigo Robert Rojas, recobrando los ánimos, en una montaña rusa de emociones, que podía cerrar su función, a los minutos, por este gran pase de Julián, a un quintero, que solo ante el arquero, optó por dejársela a Brian Romero, que con la menos hábil, la tiraría afuera, en una chance increíble, que mantendría en suspenso una noche, que terminaría a favor del millonario, por Andrés Herrera, que a los 43, le pondría el cierre, de un tremendo partido, tras leer, un alto pase de Enzo Fernández, para definir con categoría, el 4 a 2 final, y a vos, que te pareció este partidazo, fue justo el resultado, cual fue la clave de River, y que le faltó a Argentinos, y con todo casi definido, cual pensás, que fue el mejor equipo de la fecha, y de cual te esperabas más, mi nombre es Joaco, y no te olvides de decirme, todo lo que pensás, en la caja de comentarios, y si te gustan este tipo de resúmenes, no olvides de bancarlos, solamente dejando tu me gusta, o suscribiéndote, así llegamos a los 860.000 suscriptores, gracias por todo tu aguante, y nos vemos mañana, en otro alto resumen, espero que ya sin tanta hinchazón, y nos vemos en el próximo video,